este mismo es que nadie tiene tiempo para estar fregando estamos en plan de mudarnos con chile y este fue el verano si ya se fue el verano hello espero que estén bien yo conmigo ahorita del liceo mi hand sanitizer mis llaves y mi mascarilla no me la pongo porque si se pueden fijar no hay disque tanta gente alrededor entonces estoy tratando de aprovechar eso pero ahora voy al supermercado porque nos falta leche pan galletica y bombillo esto nos vemos el bombillo de la habitación entonces nada a eso voy a comprar eso de un prontico y está bien cerca pero nadie no es eso es lo que yo voy a hacer ahora y llegué hace un rato de montar bicicleta y me siento demasiado bien hice como 5 millas pero nada me siento bien me siento heavy como dicen mi mamá me siento heavy heavy muy buenos días este es mi desayuno casi siempre me hago esto que es torta de espinacas con jamón y queso y mi cafecito que no puede faltar los que me siguen en instagram saben cómo es que yo lo preparo con mucha crema y saben cuánto de azúcar ya mi agua recuerden tomar agua señores y viendo que ya terminé del vídeo de que voy a estrenar mi primer blog estoy súper emocionada en cuanto yo estoy hace mucho que quería empezar a hacer este tipo de vídeos y ya se me dio lo mejor que hiciste no perdón la noche ya no Qué complicado, dime con esta vaina. Jesús, cómo es que la gente puede quemarse así, como broncearse. Para mí es que se unta en aceite. En una vaina, para quemar esta vaina. ¿Aceite de bebé? ¿Dónde llegamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No tenía que decir el lugar? ¿Apultúmbalo? ¿Dónde llegamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Al supermercado. ¿Y qué vamos a hacer? Una compra. ¡Combra! La cámara de la noche se escucha. Por eso tú me maquillaste y va a finalizar. No, yo me maquillé porque hoy es sábado. Y tú estás en la casa. No, no fue por otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú estás tan chiquito? ¿Por qué estás tan chiquito? ¿Por qué estás tan chiquito? ¿Por qué era el batata? ¿Esa? ¿Y cuál era el batata que te gustó? Ay no, esa no me gustaron. Esa es de la... De la amarilla amarilla. De la amarilla esa rara. Una sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué le coge la de atrás de la noche? No, acá se explotó una... Una leche ahí. A ver si están los mangoes, mangoes o no hay mango. No, pero hay fresa. Mira, ese tiene 204. Este mismo es. Que nadie tiene tiempo para estar fregando. Dice el pico, antes del principio le llamé. Plato. Aquí tenemos que... O así. Míralo allá al final. Ajá. Tú siempre tienes que coger de atrás. Anto pichado, ¿qué hago? Porque ya tiene un motivo. Tapichado. Sí, bien. No, no. ¿Cuál te haces el jabón de fregado, no? 10, chéjulito. Pregunto. Sí. Y los platanos. Pero tú me haces el jabón de fregado, justamente cuando estamos comprando los platos para yo no fregar. Yo no, pero lo estoy diciendo. Ok. ¿Para la carne? Claro, déjame la dinilín al mismo. ¿Y qué? Déjame la dinilín al mismo, eso era así. Llo, entonces. No, para acá abajo. Ja, 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 ja. Va a secar la carne para que no te desacrediten con el pan. ¿Uso coger ese jabón? Sí. Ja, ja, ja. mira este pan de sancocho que rico, hace unos ricos chambres de casualidad alguien aquí sabe que era un chambre si ustedes saben por favor déjenme saber en los comentarios a ver si ustedes saben yo estoy mirando a los sarténes y están a no tan ni que tan caro porque yo fui a una tienda de aquí que uno compra cosa usada y compré como a 6 pesos a 7 pesos y así y me salieron bien barato pero estos sin embargo están nuevos y tienen la manga que se ven súper resistentes y pesan muchísimo y de aluminio serán buenos de aluminio alguien de aquí sabe de cocina de sarténes y esas cosas este dice que no se pega de aluminio déjenme saber porque nosotros no vamos a mudar estamos en plan de mudarnos gracias adiós y si yo estoy viendo a lo que comprar ¿ya? ¿estás bueno tu mango? sí o sea estos estos mangos así es que tú lo grabas así es que se grabas porque yo no soy youtuber ni nada una compra para dos gente ¿tú dices? claro ¿quién sabe cómo estás comiendo? ¿tú has comido? ¿tú? déjame decirte porque tú comes más que que dos gente juntas el video ese que hacen ¿qué es el video? de la rutina mía de la mañana mientras yo me levanto pongo café y enseño qué es lo que tú te llevas para el trabajo no me voy a sacrificar esa furia no nada no voy a hacer voy a mostrar mi go-tee ¿el qué? voy a mostrar mi go-tee ¿el qué? me voy a mostrar mi go-tee enséñalo uy qué sexy muy bien muchacha ya hay que ya no se puede emocionar sí estoy hablando de la decoración de del pumpkin y las calabazas ajá tienes que hablar fuerte que con la de adelante que estoy grabando ah bueno ¿te crees que vos es así? sí como tú sabes no me imagino soy un público no te dije que el verano le quedan tres semanas casi casi cuatro y yo me quedé como usted sí no deja que te choque la cruda realidad de que esa brisita fría empieza a entrar y tú dices ¿y este fue el verano? sí ya se fue el verano por eso que la gente vuelve loca aquí en su verano porque es poco tiempo ¿sabes? y pasa demasiado rápido coño qué fuerte lo que el otro día hacía frío ¿cuándo? en febrero oh sí y como que fue bajando marzo como que se se sentía en marzo se sentía fresca y ya la brisita en abril te había abrigo en mayo en abril bueno para mi cumpleaños yo andaba en abrigo y la foto que me tomé que subí fue con un abrigo con el abrigo más fuerte que yo tengo el verdecito el que yo no me quitaba pero el resetado el resetado porque era el único que tenía así dije que te quita el fin resistente me emociona tu mirada me venganas de que seamos una sola el mejor el mejor el mejor el hambre y haciendo frío salmón como se dice el pan roaster es un mismo rocizado y garbanzo y tostones porque no vamos a hacer arroz cero de arroz tostones fritos como dicen popularmente que es que seamos unos y esto y esto como tú empezaste a hacerlo y no lo veje y no lo veje y no lo veje y no lo veje y ese humo que está saliendo mentiroso la que más bebe café mira ese es un café andante ese no tiene su café se lo dio el día tiene que tener café obligado si no tiene café se lo dio el día es increíble no es eso es increíble no si tú no tienes café en un día que te pasa un dolor de cabeza ya entonces es un dolor de cabeza en un día completo ¿no es todo hoy el día? no es que nadie lo hace todo bien con un dolor de cabeza se vive encarando el día entero ay me duele la cabeza ay yo no he bebido café ay me duele la cabeza ay yo no he bebido café ¿sabes tú loca? es verdad es así eso es terrible así mismo no es dolor de cabeza dilo como tú te pones va aprendiendo con la niña de cocina con Saoni la típica es dura la típica es dura la típica es dura cariño pues hasta la ropa se va a la típica es dura Gracias. 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 Adiós.